Lo juro directamente apagar la play y medio del mundo No tengo ganados caletas, le van a soltar las pelotas en este partido, buen Sin decir nada, buen, eso ya era un robo La mano armada Miren Se va a poner Bastián en la hueona Pero dale pon Hermano, apreté la X y no vas a la cara de pase, ¿verdad? Pero ¿por qué no me queda ningún ribote a mí, hueón? Joder de mierda, no me deja ningún Joder de mierda, no me deja ni... Dale cabrón, por el momento estoy sacando el reporte Ah... Están chucuñados, hermano Joder, y la ley de ventaja me duró como 3 segundos, hueón No alcanzó ni a salir de agua amarilla y ya se había ido, hueón Nooo, c***** de tu madre Oh Hermano el mamut por qué estaba parado ahí, hueón